Hola, soy Inforans y este es otro videotutorial para Phoenix Discom, en este caso os traigo un video de AdderFX en respuesta a una petición en el cual nos solicitaban un videotutorial con letras de metal, bajo fondo de metal y algún efecto. Este es un tutorial bastante sencillo que vais a poder seguir. El material que vamos a emplear son tres texturas, concretamente estas que estáis viendo, el material que nos va a servir como fondo, el material que nos va a servir como textura para las letras y el logotipo que vamos a meter también como fondo, el logotipo de Phoenix Discom, como estáis viendo. Empezamos por tanto creando un nuevo proyecto, barra menos archivo nuevo nuevo proyecto, creamos nueva composición, barra menos composición, nueva composición, y yo lo dejo en ajuste HDTV, 1080, 25 fotogramas por segundo, que nos da un ancho de 1920 píxeles por 1080. Esto evidentemente son unos ajustes para algunos proyectos un poco más complicados, demasiado abismales, nos podría ralentizar el proceso de renderizado demasiado tiempo, pero bueno, en este caso lo empleo para este proyecto que es sencillo, la duración sería de 10 segundos, aceptamos, nos traemos las texturas que tenemos en la carpeta y colocamos las texturas en nuestro proyecto, justamente esta que es la que nos va a servir como fondo. Lo que hacemos ahora es barra de menús, capa, transformar y ajustamos a composición o control al más F. A continuación también traemos la otra, la colocamos encima y repito que esta es la que nos va a servir como textura para las letras. Vamos a ajustar, vamos a activar los márgenes seguros para ahora, ahora a continuación colocar un texto, botón texto, y lo que vamos a hacer es colocar un tipo de letra que tengo que he instalado en el sistema, se llamaría CG, este de aquí, Art Reactor, escribimos el texto, hacemos un tamaño sin que se vaya de los márgenes seguros, 210 aproximadamente, lo ajustamos, le vamos a poner 220, el color del texto lo dejamos en color blanco. Bien, un inciso, simplemente deciros que las texturas las he sacado de la página cgtextures.com y las fuentes las he sacado de datadafont.com, las dos son páginas, una tenéis que registraros y en la de fuentes podéis descargar libremente fuentes, buscáis la que más os guste y la instaláis en el sistema. Bien, seguimos, ¿cómo podemos colocar esta textura como textura de las letras? Simplemente lo que vamos a hacer es cambiar el nombre para no perdernos, vamos a poner fondo esto, vamos a poner en esta textura, textura letras, a continuación en la opción mate seguimiento, colocáis mate Luma Fenix Discon y veis que se colocan la textura como textura de las letras, aseguraos de tener este botón activado porque ahí disminuyen el número de opciones que hay, por tanto tendréis que tenerlo activado para que muestre los mates seguimiento. Seguidamente lo que hacemos es precomponer con la textura de las letras y el texto Fenix Discon, seleccionamos los dos, nos vamos a capa, precomponer y aquí colocamos texto, transferir todos los archivos, perdón, todos los atributos a la nueva composición y abrimos nueva composición, aceptamos, veis que se ha abierto la nueva composición de texto con las dos capas que tenemos, en esta composición seleccionamos textura letras y buscamos dentro de la panel de efectos, buscamos curvas, escribimos curvas y a continuación simplemente ya os trae un filtrado de los efectos de curvas, nos vamos a controles de efectos, textura letras y arrastramos para ello, soltamos, es igual, curvas, bien, he colocado esta curva, simplemente tratar de que los colores del metal de la textura estén más definidos, sean un poco más oscuros y vamos a ajustar la textura para que coger zonas que nos interesen, por ejemplo esas manchas negras dan más originalidad, un poco más de realismo a la textura de metal, y lo que hacemos también es escalar un poco la textura para que coincida también con las letras. observar también las zonas blancas porque las vamos a resaltar con un efecto de resplandor para dar mayor realismo a la textura, por tanto vamos a colocar esas manchas blancas en las zonas que nosotros queramos. volvemos a con uno, que es la composición original, y veis ya los efectos que hemos hecho en la composición de texto, con la composición texto seleccionada buscamos el efecto de sombra paralela, escribimos sombra y veréis que aparece ya en la opción de perspectiva sombra, lo que hacemos es arrastrarla al control de efectos, hacemos zoom para fijarnos en la sombra, en los efectos de la sombra que vamos a colocar, y hacemos algún cambio, jugar con las opciones de distancia y en este caso, bueno, opacidad, yo le he puesto con una distancia de 13 y una opacidad de 59, colocamos el efecto resplandor, en este caso lo voy a colocar a través de la barra de menús, efecto estilizar y buscamos el resplandor. Bien, para no perder tiempo en la grabación del vídeo os digo las opciones que yo tengo colocadas, unbral de resplandor 68,3% aproximadamente, radio de resplandor un 13 y intensidad de resplandor 1, junto con la opción colores de resplandor, colores A y B. Si os fijáis, esto lo que hace es que aumenta las zonas blancas, fijaros, voy a activarlo y desactivarlo y veréis que esta, por ejemplo, esta mancha blanca se acentúa, y fijaros que a medida que disminuís el umbral, las manchas blancas se acentúan hasta incluso desvirtuar lo que es el efecto de metal, por tanto, jugar con las opciones, pero no exageréis demasiado, porque el efecto podría ser irreal. A continuación buscamos el efecto biselar alfa y lo colocamos, porque lo que queremos hacer es lograr un pixel en las letras. Veis que las opciones del pixel son sencillas, simplemente lo que voy a hacer es colocar un 10, hacemos zoom y nos fijamos, finalmente lo dejamos en 8, cambiamos el orden de los efectos, sombra paralela en la parte de abajo, y dejamos resplandor biselar alfa y sombra paralela en este orden. Seguimos añadiendo el texto, aprender no cuesta nada, utilizando en este caso un tipo de letra Go Soul, que he obtenido de la página que os he enseñado antes, es daffon.com, este sería con un 75, y escribimos...